Con el objetivo de recordar el halconazo tapatío del 5 de junio, cuando la Fiscalía de Jalisco detuvo, golpeó y torturó a jóvenes que se manifestaban por la muerte de Giovanni López, varios colectivos colocaron un antimonumento en Plaza de Armas. Jorge Aníbal del colectivo 5 de junio mencionó que este monumento quedará en recuerdo de que las autoridades han dejado indignación por su actuar arbitrariamente en Jalisco, por lo que quedará el recuerdo de exigir justicia tras las desapariciones forzadas que realizaron las diferentes policías. El caso Giovanni no es aislado. La violencia por parte de la policía es sistemática y acumula una larga historia de violaciones y abusos en México. Por eso no basta con señalar solamente unos cuantos elementos. Es importante que entendamos lo que hay detrás, un sistema que promueve y sostiene la impunidad. A las autoridades jaliscienses no les fue suficiente con la ejecución de un albañil de 30 años que se encontraba indefenso. Cuando salimos a exigir justicia para él y para su familia, las corporaciones policíacas actuaron como acostumbran, reprimiendo, violentando, amenazando. Este monumento se coloca tras el tercer aniversario, donde autoridades estatales desaparecieron a jóvenes que protestaban afuera de la Fiscalía del Estado por la muerte de Giovanni López, quien fue detenido en el inicio de la pandemia por no portar un cubrebocas en el municipio de Islahuacán de los Membrillos y que tras un caso de brutalidad policial, al ser golpeado en las celdas municipales, horas después perdió la vida en el hospital civil. Nos queda claro que el gobierno jalisciense buscaba detener el descontento y la digna rabia a como diera lugar. Vivimos tres días de horror, las y los jaliscienses, bajo el mandato de un gobernante que nos prometió alternancia y que tanto nos ha quedado debiendo. Por si esto fuera poco, a días de lo ocurrido, el gobernador Enrique Alfaro declaró públicamente que la Fiscalía del Estado de Jalisco estaba infiltrada. Este antimonumento tiene el número 5 y la letra J, que recuerda el mes de junio. Y en la parte inferior tiene un código QR donde explica lo ocurrido en el llamado Alconazo Tapatío. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.